Según Zelensky, Rusia apuntó a las instalaciones de gas que aseguraban el suministro de gas a la UE. Volodymyr Zelensky afirmó que un ataque ruso al sector energético de su país tuvo como objetivo instalaciones de gas que eran de importancia crítica para el suministro de gas a la Unión Europea. El ataque consistió en 34 misiles de diversos tipos. Durante su discurso nocturno en vídeo, afirmó que el objetivo principal era el sector energético, que incluía una variedad de instalaciones dentro de la industria, incluidas tanto instalaciones de tránsito de gas como instalaciones de tránsito de electricidad. Especialmente aquellas instalaciones gasistas que son absolutamente necesarias para garantizar el suministro de gas a la Unión Europea de forma segura. Además, afirmó que la trayectoria y la naturaleza del ataque habían sido cuidadosamente planificadas para que fuera lo más difícil posible evitar que ocurriera. Cada cohete que pueda ser derribado hoy es un resultado significativo, afirmó. El jefe del gobierno ucraniano exigió a los aliados de Kiev que tomaran medidas decisivas, aumentaran la cantidad de suministros de defensa aérea y aceleraran los plazos de entrega. Las regiones central y occidental de Ucrania son bombardeadas constantemente por misiles rusos. Ayer se informó que las fuerzas rusas bombardearon y atacaron centrales eléctricas ucranianas ubicadas en las regiones central y occidental de la nación que actualmente vive una guerra. El enemigo volvió a bombardear masivamente las instalaciones energéticas ucranianas, afirmó TEC, la mayor empresa privada de electricidad de Ucrania. La empresa también mencionó que cuatro de sus seis centrales térmicas sufrieron daños durante la noche. Para llevar a cabo la operación de ataque aéreo se utilizaron misiles de largo alcance, incluidos misiles de crucero. Estos misiles fueron lanzados desde bombarderos estratégicos rusos con base en el círculo polar ártico. Desde el 22 de marzo, este fue el cuarto ataque aéreo a gran escala dirigido al sistema eléctrico. Desde entonces, Rusia ha atacado la infraestructura energética de Ucrania en sus ataques más recientes. Una medida de seguridad que se implementó para evitar que Rusia evaluara rápidamente los efectos de sus ataques fue garantizar que ninguna de las instalaciones ucranianas atacadas fuera identificada por su nombre. En Ucrania, España se ha comprometido a suministrar misiles Patriot. Como resultado de la presión de los aliados de la OTAN y la Unión Europea para brindar asistencia militar. Adicional a Kiev, el ministro de Defensa de España ha declarado que el país proporcionará a Ucrania misiles antiaéreos Patriot. Durante una videoconferencia con otros países que apoyan la defensa de Ucrania contra la invasión rusa, la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó las entregas de misiles previstas, según un comunicado difundido por su ministerio. Sin embargo, un comunicado emitido por el ministerio que anunció la decisión de enviar los misiles junto con municiones, medicamentos y botiquines de primeros auxilios de combate no mencionó ningún plan que tuviera Madrid para enviar sistemas completos de defensa antimisiles Patriot a Ucrania. Hubo informes en los medios españoles de que España enviaría cuatro misiles, pero el ministerio de Defensa no especificó cuántos misiles se enviarían. Antes de su juicio por soborno, el abogado del ministro de Defensa ruso presentó un recurso contra su detención. Según un informe de la agencia de noticias estatal Rusatash, los abogados que representan a Timur Ivanov, viceministro de Defensa de Rusia, han presentado un recurso de apelación contra una decisión judicial que le ordena permanecer en prisión, preventiva durante su juicio. El miércoles, un tribunal ruso puso bajo custodia al señor Ivanov durante un periodo de dos meses bajo la sospecha de que había aceptado sobornos anteriormente. Más tarde, la agencia de noticias rusa RIA informó, citando documentos judiciales, que Sergei Borodin, un socio de Ivanov que también fue detenido, también estaba apelando las órdenes que lo mantenían detenido. Borodin también estaba bajo custodia. El ejército ucraniano anunció el sábado que Rusia ha intensificado su ofensiva contra una aldea en el este de Ucrania. Rusia ha enviado tropas adicionales a Ocheretine, en el este de Ucrania, para reforzar una ofensiva allí. Sin embargo, las fuerzas de Kiev controlan en gran medida la aldea y anticipan que la distribución de armas de Estados Unidos cambiará la situación a su favor. Desde que tomaron el control de la ciudad bastión de Abdibka en febrero, las tropas rusas han logrado avances lentos pero constantes a través de al menos media docena de aldeas en él. Frente oriental. Esto ha ocurrido mientras las exhaustas fuerzas ucranianas han estado racionando sus menguantes suministros de artillería. El sábado estallaron feroces combates en Ocheretine. Sin embargo, según Nazar Voloshin, portavoz del comando oriental, las fuerzas ucranianas tenían la situación bajo control y controlaban dos tercios de la aldea. Según él, las tropas ucranianas pudieron bombardear la parte de la aldea que fue tomada por las fuerzas rusas. También afirmó que el enemigo está bloqueado y se están tomando medidas para expulsarlo lo antes posible. A pesar de que aún no habían entrado en la ciudad, afirmó que las fuerzas rusas estaban haciendo todos los esfuerzos posibles para apoderarse de la estratégica. Ciudad de Chasivyard, que estaba situada al norte en el frente oriental. La ciudad de Chasivyard, situada en un terreno elevado, se considera una puerta de entrada a las restantes ciudades importantes del Donbass que están bajo control ucraniano. Rusia está en proceso de capturar estas ciudades en su totalidad luego de su invasión a gran escala en febrero de 2022. A pesar de que están superadas en armas y número, las tropas ucranianas recibieron un importante impulso en su moral cuando Estados Unidos finalmente dio su aprobación. Un importante paquete de ayuda esta semana que incluye contribuciones para asistencia militar. Voloshin afirmó que Ucrania esperaba recibir asistencia militar de otros países, que incluiría armas, municiones y proyectiles, para ayudar a revertir la situación en los frentes de Bagmut y Abdibka, así como en otras regiones. Un grupo de expertos ruso advierte sobre el estancamiento de la producción industrial. Según un informe publicado por un grupo de expertos cercano al gobierno, la producción industrial y las inversiones de Rusia se mantienen al mismo nivel. Las exportaciones de bienes del país continúan su tendencia a la baja y la rentabilidad en la mayoría de las industrias está disminuyendo. El sábado, el Centro de Análisis Macroeconómico y Previsión de Corto Plazo publicó su evaluación pesimista, que también incluía una advertencia sobre la escasez de componentes y materias primas importadas. A pesar de que Rusia todavía está involucrada en una guerra en Ucrania, el desempeño económico del país durante el año anterior fue mejor de lo que habían anticipado funcionarios y analistas. Sin embargo, en su análisis mensual de tendencias macroeconómicas del mes de abril, el centro afirmó que observó indicios de una caída en una serie de indicadores a finales de 2023 y principios de 2024. A pesar de que los desafíos a largo plazo la economía requiere soluciones aquí y ahora, según el informe, las tendencias emergentes son motivo de preocupación. El informe señala que en la mayoría de los principales tipos de actividad, la transición al estancamiento ya se ha producido o es cada vez más visible. También mencionó que las altas tasas de interés estaban comenzando a desacelerar el crecimiento de la demanda de los consumidores, que se considera un motor clave del crecimiento económico. Como resultado de las sanciones impuestas por Occidente en respuesta al conflicto en Ucrania, la economía rusa está experimentando una serie de desafíos. Estos desafíos incluyen problemas con los pagos y restricciones a las importaciones. Según el informe, esto se debe a que algunas empresas dependen en gran medida del suministro de componentes y materias primas. Además, las sanciones impuestas a los hidrocarburos y la falta de personal disponible han hecho imposible que Rusia siga, dependiendo de los ingresos energéticos y de la mano de obra barata para su crecimiento económico. Según el informe, en caso de que se lo haya perdido, mientras Kiev está trabajando para deshacer los recientes avances rusos, el último sospechoso de corrupción es el ministro de Agricultura de Ucrania. En el contexto de la más reciente investigación de corrupción de alto perfil, un tribunal ucraniano emitió una orden de detención del ministro de Agricultura del país. Al mismo tiempo, funcionarios del sector de seguridad de Kiev están evaluando cómo recuperar el impulso perdido en el campo de batalla en el conflicto con Rusia. Según un informe, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos cree que Vladimir Putin probablemente no ordenó el asesinato de su rival, Navalny. Se ha informado que las agencias de inteligencia de Estados Unidos han llegado a la conclusión de que Vladimir Putin probablemente no ordenó directamente el asesinato de Alexei Navalny, su crítico más destacado, que falleció inesperadamente en su celda de prisión en el Ártico en febrero. Según The Wall Street Journal, los servicios de inteligencia de Estados Unidos creen que es muy probable que Vladimir Putin no haya elegido la fecha en la que se produjo el asesinato ni la forma en que se llevó a cabo. A pesar de que las conclusiones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos no disputan la culpabilidad de Putin por la muerte de su rival, el informe afirma que se cree que Putin probablemente no lo ordenó en ese momento. Esto se debe a las condiciones en las que se encontraba detenido el señor Navalny y al constante acoso al que había sido sometido. Estos hallazgos han sido aceptados dentro de la comunidad de inteligencia y compartidos entre varias salas de Inteligencia en Washington, incluida la Agencia Central de Inteligencia, CIA, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, OVNI, y la Unidad de Inteligencia del Departamento de Estado, según al periódico que citaba a personas de Macran visitará Alemania en mayo y pasará más días de los previstos con el canciller Olaf Scholz, según fuentes del gobierno que hablaron con Reuters. Esta es una señal de su ambición de aportar más unidad a las relaciones de la UE. Macran pasará más tiempo en Alemania de lo previsto inicialmente. Según las fuentes, a la visita de estado previamente anunciada de Macran del 26 al 28 de mayo podría seguirle. También otro viaje a Alemania el mes siguiente. Esto podría interpretarse como una posible indicación de que las relaciones franco-alemanas siguen siendo sólidas, a pesar de los informes de profundos desacuerdos entre las dos figuras dirigentes. A pesar de que ambos líderes han expresado su apoyo a Ucrania ante la invasión rusa, sus enfoques para ayudar al país son distintos. Alemania es más cautelosa a la hora de enviar tropas o entregar armas que el otro líder. Sin embargo, la semana pasada, Macran y Scholz declararon que deseaban trabajar juntos para establecer una unión para los mercados de capitales, de la UE y reducir la cantidad de burocracia que existe dentro del mercado único.